Y por último ya tenemos con nosotros a Beatriz Martín, consultora en Estrategia Digital más Inteligencia Artificial en metacampus.ai. Combina la formación en el ámbito empresarial con la docencia universitaria. Es ingeniera informática con un MBA y un máster en Big Data de la Politécnica de Cataluña. Ahora interactuamos con la inteligencia artificial en lenguaje humano, en lenguaje natural. Y esto democratiza su uso tanto para empresas como para personas. La inteligencia artificial nos aumenta y promete optimización. Su potencial transformador impacta en casi todo. Empleos, organizaciones, sociedad... Su charla tiene un título inquietante y es lo que diga la inteligencia artificial. Bueno, solo voy a decir una cosa. Si alguien me quería poner nerviosa... Ya lo tenéis. Vale, voy a intentar ser breve. Creo que soy casi la última, así que me toca resumir todo lo que hemos dicho. Lo que diga la IA, título de la presentación, lo que diga la IA, pero sin fliparse. Porque alucina. Nos dice cosas que no son. Y no solamente eso, sino que... No, no me lo puedo creer, os lo juro. Además, no es tan buena. Yo la he usado varias veces y a mí los resultados que me ha dado han sido regulinchis. Y es solo una moda, ya se nos pasará. Y si no se nos pasa, se viene lo peor. Porque nos va a reemplazar y nos vamos a quedar sin trabajo. Y además la IA lo va a cambiar todo muy rápido. Y no sabéis cuánto es rápido. Y lo va a llenar todo de contenidos falsos. Yo os digo, yo no pienso consumir nada que haya hecho la IA. Es más, no la pienso usar nunca. Y ojalá no se hubiese descubierto la inteligencia artificial generativa. Bien, ChatGPT se publicó el 30 de noviembre de 2022 y no ha habido tecnología que se haya adoptado más rápido. Un millón de usuarios en cinco días. Diez millones en cuarenta días. Hoy, cien millones de usuarios semanales activos. El 92% de las empresas más importantes lo están usando. ChatGPT ha democratizado la inteligencia artificial. La IA es mainstream. Y lo es porque interactuamos con ella en lenguaje humano, en lenguaje natural. No usamos código técnico. Podemos interactuar con nuestro lenguaje. Estamos a disposición, a tocar de la tecnología más poderosa que hemos tenido nunca a nuestro alcance. Todos. Y cuando digo todos me refiero a personas y empresas. Todos. Con lenguaje natural. Con texto. Conseguimos texto. Y conseguimos imágenes. Y conseguimos código de software de mucha calidad. Y pronto vamos a conseguir otro tipo de formatos también a mucha calidad. Y pronto le vamos a hablar a la inteligencia artificial. Hablar en cualquier tipo de formato para obtener cualquier tipo de formato. Vamos a hablarle de todo para conseguir todo. La IA lo transforma todo prematuramente. Microsoft coge la tecnología y la integra en su búsqueda en Bing. Y después lo ha puesto en Office y lo ha puesto en Windows. Y Google también va a integrar la inteligencia artificial generativa en la búsqueda. Y lo va a integrar en todas sus herramientas. Y de hecho esta semana ya ha comunicado que Gemini está disponible o conectado con Google Workspace. Adobe tiene su propio modelo de inteligencia artificial metido ya en Photoshop, en Illustrator y en Premiere. Y Salesforce tiene inteligencia artificial integrada. Y como Salesforce una gran cantidad de productos están integrando inteligencia artificial generativa o la van a integrar. ¿Qué supone para un departamento de diseño que las herramientas más mayoritarias como Photoshop o Illustrator integren inteligencia artificial generativa? ¿Qué supone para una empresa que el CRM que usan integre inteligencia artificial generativa? ¿Adoptar es ventaja competitiva? No adoptar es adopción pasiva porque el ecosistema adopta. No adoptar puede ser claramente desventaja competitiva. ¿Y qué supone adoptar esta tecnología? Básicamente nos movemos en dos ejes. El de la eficiencia y el de la creación de valor. La inteligencia artificial generativa nos empuja a la productividad y a la eficiencia por un lado para ganar tiempo para la estrategia y la creatividad. Donde además también podemos aplicar inteligencia artificial generativa. La IA lo va a transformar todo. Va a transformar productos, servicios, interfaces. A nivel de sectores, todos impactados. A nivel de organizaciones, todo tipo de organizaciones impactadas. Es un avance tecnológico que transforma todo más que lo hizo Internet. ¿Transforma los trabajos? ¿Voy a perder el trabajo? Dijo, hombre, hay una transformación y es muy posible que la inteligencia artificial sea una de las habilidades requeridas. Entonces, no, no vas a perder el trabajo, pero es muy posible que alguien que pilote bien con inteligencia artificial te ponga en jaque. Más que que pilote, que copilote bien con la inteligencia artificial. Así que, bueno, por si acaso empieza a mejorar tu Kung Fu con la inteligencia artificial. La IA transforma las organizaciones y no se trata de usar, no se trata solo de adoptar tecnología. Se trata de repensar cómo hacemos las cosas, cómo innovamos, cómo evolucionamos. No es transición, es una transformación. De hecho, sigue siendo transformación digital. Cómo me gusta decir eso. Bueno, empecemos por lo básico. Si queremos empezar a pensar, ¿cuántas personas son capaces de trabajar con inteligencia artificial generativa en vuestros equipos? ¿Y cómo vais a hacer para que esa métrica mejore? Y ya poniéndonos un poco más avanzados, ¿no? ¿Habéis analizado el impacto de la IA generativa en vuestra cadena de valor, en vuestros procesos, en vuestros productos, en vuestros servicios? ¿Y por dónde empezar si ya queremos hacer las cosas un poquito mejor? Bueno, empecemos a listar todas las tareas de todos los perfiles. Veamos cuáles son impactadas por la IA generativa, cuánto y entonces cuán urgente es adoptar la IA generativa. Creemos un equipo multidisciplinar, porque esto no va de que vaya de IT, de comunicación o de marketing. Esto es transversal. Esto también me suena mucho. Creemos un equipo para analizar ese impacto de la IA. Diseñemos casos de uso, arranquemos pruebas de concepto, miramos cómo impactan las pruebas de concepto y establecemos también un plan estratégico de capacitación del talento de todos los perfiles. Y también, si no sabemos qué hacer, empecemos a mejorar nuestro Kung Fu con los asistentes de inteligencia artificial. Porque vamos a tener asistentes con IA en todas partes. En lo digital, en el móvil, en diferentes dispositivos, que esto no sé cómo va a ser, yo estoy esperando que me llegue el Rabbit a ver cómo es esta historia. En las gafas, que al tiempo que vamos a estar viéndolo todo, también lo va a estar viendo la inteligencia artificial. Y en un futuro vamos a tener inteligencia artificial injertada y cerebros conectados a Internet, para eso queda mucho. Pero pensad que si todo se va a llenar de inteligencia artificial, ¿qué pensáis? ¿Que nuestra interacción va a ser directamente con la inteligencia artificial? No. Vamos a tener asistentes que van a facilitar esta complejización de la tecnología, este contexto más digitalizado. Menos mal, ¿no? De hecho, son claves en nuestra interacción futura. Y lo vamos a normalizar. Tanto el contexto más complicado tecnológicamente como la simplificación que nos va a aportar la propia tecnología con la inteligencia artificial. La IA va a favorecer la creación masiva de contenidos. Y va a ser difícil diferenciar si un contenido lo ha creado una persona o una máquina. Y no porque los contenidos que genera la IA sean necesariamente malos, seguramente genera mejores contenidos que muchos humanos. Pero es posible que así, en una primera etapa, los propios humanos tengamos un rechazo evidente y voluntario a los contenidos generados por inteligencia artificial y prioricemos los contenidos humanos. ¿Hasta cuándo? Pues espero que hasta que escojamos por calidad. Y también normalizaremos la IA en este ecosistema. Pues no, yo no pienso leerme ni una novela que haya hecho una IA y no pienso ver ninguna película que haya hecho la inteligencia artificial y ojalá nunca se hubiera descubierto la IA generativa. Querido lagarto, que no se trata de que lo haga la IA. Se trata de que tenemos una herramienta más en nuestro conjunto de herramientas. La IA seguramente no puede sustituir una gran innovación, pero puede ayudar. Porque la IA es herramienta, la creatividad es humana. Y seguramente la IA también nos va a ayudar a crear nuevas formas de narrar. Vale. Y la IA además, en este paradigma, va a favorecer la creación masiva de deepfakes. Y los deepfakes ya existían. Y ahora lo que tenemos es un cambio a escala. Y en este nuevo paradigma, en esta nueva era de la inteligencia artificial, donde tenemos la creación de deepfakes a escala, necesitamos una verdadera cultura de la corroboración. Aquí están los asistentes al rescate seguramente, ¿vale? Haciendo esa pantalla, integrando esa interfaz que nos permita discernir lo que es cierto de lo falso. En este corto plazo. En un corto plazo donde seguramente tenemos asistentes y marcas de agua y detectores, porque los detectores todavía serán útiles en algunos ámbitos a corto plazo. Porque a largo plazo seguramente vamos a tener que sumar, seguramente, tecnologías como blockchain a la IA. Y sí, blockchain y lo cripto van a ayudar a saber si un contenido es fiable y es cierto y está íntegro. Porque la IA no está sola en el universo futuro, en nuestros internets de futuro. Hay una convergencia tecnológica que precisamente construye estos internets. Por un lado, la IA, por otro lado, blockchain y por otro lado, como principales, las tecnologías inmersivas. La convergencia de la IA con las tecnologías inmersivas, la IA acelera la creación de mundos inmersivos digitales y acelera la creación de interfaces encima de la realidad. Porque lo siguiente que tenemos delante es que la interfaz sale de pantallas y todo será interfaz, pero eso es otra historia. Estas tres principales tecnologías van a ir convergiendo, construyendo nuestros internets del futuro. ¿Qué me estás diciendo? Que por ahí adelante está el metaverso. Es posible que esté delante en alguna de las iteraciones futuras de esta convergencia tecnológica. Pues ojalá nunca, nunca, ojalá nunca. Pues aquí, querido lagarto, vamos a hacer un parón. A ver, los humanos hemos perseguido la gestión del conocimiento desde hace mucho tiempo. Hemos inventado la escritura, el papel para plasmar y compartir conocimiento y lo hemos guardado y lo hemos almacenado y lo hemos indexado y lo hemos clasificado para recuperarlo. Y luego viene Internet y ya plot twist. Todo esto elevado multidimensionalmente en todo. Digitalización, creación de contenidos, digitalización masiva, cantidad ingente de datos que alimentan la inteligencia artificial. Además, los humanos también hemos buscado describir nuestro razonamiento desde hace mucho tiempo. Algunos ejemplos, el abaco, la lógica de Aristóteles, la de Ramón Lluy, las máquinas calculadoras, ADA programando la máquina de Babás, el álgebra de Boole y mi querido Turing, en 1950, cuatro años antes de morir, que escribe este maravilloso ensayo donde hace la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Preguntándose si podríamos hacer máquinas que imitasen la inteligencia humana. Y en este mismo ensayo, no solamente pregunta eso, sino que dice, ¿y se podría hacer una máquina para que sea súper crítica? Es decir, que no solamente imite la inteligencia, sino que pueda exhibir algún tipo de autonomía de inteligencia. Y en este mismo ensayo, planteándose construir una máquina a nivel de inteligencia humana, él plantea, en vez de aspirar a crear una máquina de inteligencia a nivel humano, ¿por qué no construimos una máquina infantil? La sometemos a una educación adecuada para que progrese hacia la máquina a nivel humano. 1950, Turing, puto Turing. Era precursor del aprendizaje de las máquinas, subdisciplina de la inteligencia artificial. Dentro tenemos el Deep Learning, las redes neuronales. Todo lo que hay inteligencia artificial ahora son redes neuronales, que vienen fraguándose desde los 40 y en el 57 el Perceptron, y en los 80 las recurrentes, el algoritmo de Bad Propagation. En los 90 las convolucionales ya mirando imágenes, desierto y 2012. Punto de inflexión, AlexNet, basada en redes neuronales, marca el camino del Deep Learning. ¿Por qué? Explota el Machine Learning por los datos. Después de eso, una aceleración. Detección de objetos en tiempo real, creación de imágenes de personas que no han existido, AlphaGo ganando al Go, AlphaGo cero ganando AlphaGo, el paper de los Transformers, sobre el que luego hemos desarrollado GPT-1, GPT-2, GPT-3 y ¡boom! Chat GPT, 30 de noviembre de 2022. Lenguaje humano, logro desbloqueado. Y bueno, luego 2023, el festival. ¿Vale? Y 2024 también va a ser un festival. ¿Bum? ¿Por qué? Explota la IA porque explotan los datos. Notición. Los datos de hoy no son nada comparado con lo que serán los datos de mañana. ¿Cuánto es mucho? El volumen es relativo. Mañana tendremos muchos más datos. Vamos camino del BrontoBite. ¿Por qué? Cuando tengamos IoT real, todas las cosas diciendo datos. Cuando tengamos realidad virtual o aumentada, democratizada, recogiendo todos esos datos de lo que vemos en tiempo real. cuando tengamos realmente coches autónomos que se dan una suerte de caja con miles de sensores moviéndose por todo el planeta y sensorialización de todo el espacio físico, pues ahí estamos en otra dimensión de datos que van a alimentar a la inteligencia artificial, llegando seguramente a aprender mucho mejor nuestro mundo físico más allá de esos píxeles, más allá del texto. Y mientras vamos en esta carrera de la inteligencia artificial, se abre la carrera de la AGI, que también la habréis oído mencionar en titulares y por las empresas que van ahora diciendo ese es nuestro objetivo. AGI, G, de general, no de generativa. Ese segundo nivel de los tres niveles que tiene la inteligencia artificial, que está entre donde estamos ahora y donde está la superinteligencia, esta superinteligencia a la que le hemos puesto nombres de Skynet o de Hanno de Mil o de Proteus 4 y cuánto le queda a la AGI. Porque hay gente que está diciendo que ya viene este año, hombre. Algunos años, si llega, igual algunas décadas, si llega, pero es que es igual. Porque en el camino a la AGI vamos a tener inteligencia artificial superpotente que vamos a integrar en nuestra vida en casi todas las cosas. Los avances que hemos hecho y los que vamos a hacer en biología, en química, en investigación, en industria, en medicina, serán gracias a la IA. Hay médicos que ya están copilotando con sus inteligencias artificiales, se están investigando nuevos medicamentos, nuevas medicinas. La IA va a ayudarnos a buscar solución a problemas complejos para los que no teníamos herramientas como reto energético, reto del agua, el cambio climático. Vamos a vivir una transformación del transporte y la logística, avances en robótica, ciudades inteligentes, agricultura inteligente. Vamos a simularlo todo en gemelos digitales de nuestros propios cuerpos, de las empresas, donde vamos a simular hasta saber perfectamente cómo tenemos que hacer las cosas en la realidad física siendo super eficientes. Digitalización, solo la digitalización, hipercomplejidad digital, automatización de todo, automatizable, IA en todo. Y para ser concretos y para acabar, 2024, vamos a vivir un aumento de productos mejorados con inteligencia artificial, de dispositivos mejorados con inteligencia artificial, de modelos multimodales, vamos a hablarle de todo, en todos los formatos para conseguir todos los formatos, avances en vídeo, avances en robótica y asistentes, empezar a abrazarlos, asistentes, psicopilotos en todo. Pues yo ojalá nunca se hubiese desbloqueado este logro. Pues querido lagarto, ya llegas tarde. Y ya, gracias. Gracias. Gracias.